Juan y García para todos los compañeros en Asunción Mita Jutiapa un abrazo de verdad siempre nos han tratado muy bien en esta región del país vamos entonces al recuento de los daños Manuel Chinchilla cae mal de rodilla y posteriormente lesionado ahí precisamente solicitaba el ingreso Marvin Ávila un par de secuencias de juego muy interesantes Pedro Samayoa primer aviso se marcó falta de Hamilton López de ahí se originó una tarjeta amarilla mostrada al 63 acá Luis Ricardo del Cancha Rodríguez que ganaba en las alturas Alvisuris, López, Trujillo, Samayoa los amonestados acá Pedro Samayoa en un desplazamiento ilícito de larga distancia la mejor de mi clan Jaime Penedo sobresaliente observe usted esta toma es muy buena de los compañeros el balón va hacia adentro de costado a costado el vuelo Darwin Oliva tac, primer aviso de Oliva Luis Ricardo del Cancha Rodríguez cerca de marcarle a uno de los equipos con los cuales ha jugado en la máxima categoría que no es penal dicen algunos no miro yo en qué momento puede existir alguna duda se adelanta balón no está de por medio de forma tardía ahí está el contacto y claro lo hace aparatoso tras recibir el mismo el cobro pues con eso le alcanza Samayoa para conseguir una anotación y rescatar un punto me gustaron mucho las declaraciones de Plashot subentrenador no esconde que el partido no fue bueno para Municipal que mi clan le copó los espacios que no tuvieron chances mayor idea con el balón y la autocrítica es fundamental en cualquier aspecto de la vida y qué bueno que Plashot lo entienda de esa manera acá los numeritos del partido los tenemos en imagen y aprovecho para comentarle a usted los resultados esta jornada cinco comunicaciones a cero con Halcones de la Mesía Betapa uno Igualoco Marquense Juventudes Cuintleca dos a cero sobre Universidad Miclan a uno Igualoco Municipal Suchi Tepeque dos a uno sobre Xelajumero Camposeco y al medio tiempo Malacateco Entre Heredia ese partido lo invito a escucharlo el segundo tiempo con mis compañeros de Radio Cadena Sonora a eso de las catorce horas con treinta y siete minutos será la finalísima en los cien metros plano que en este momento están en los quites eliminatorios de semifinales la recomendación está que a través de trece visión no se pierda los Juegos Olímpicos acá es todo gracias a nombre del departamento de producción y técnico a nombre de todos gracias privilegio enorme haberle servido el fútbol guatemalteco acá mi clan empató a uno con municipal anotaciones de Zúñiga un verdadero golazo y el penal de Pedro Samayoa buen provecho pásenla bien punto